¡Suscríbete al canal! 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 Serán eliminados Mis ojos lo ven escuelos ¿A que sabía? ¡Joda! Sabía que estaba ahí ¿A que sabía? Estoy creando Pero no llaméis a los bots Estoy capturando el objetivo ¿Qué tal coño? No moleste ¿Qué tiempo es? ¡Ah, chaval! ¡Hemos ganado! ¡Woo! ¡Suscríbete! ¡Está quemado de fuego! ¡Un backers! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Esta me la vas a pagar! Hostia, es que no había visto donde estaba él ¡Ey! ¡Evisión táctico se está cargando! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Suscríbete! Es que no has visto la jugada. Estaba en el salto de Acererunti cuando me ha empujado el Lucio y me ha tirado a U.P. ¡Suscríbete! 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 un toque de luz, que me hayan apagado muy buena ¡No te veo! 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 ¡No te veo!